Todos los solteros con la mano para arriba Los novios En esas fiestas Es tu boda de oro Un abrazo para ellos Ustedes son Saludos Báinalo Que linda noche Bolivia Disfruten del concierto ¿Cuántas veces no quise vivir? ¿Cuántas veces me quise morir? Esas palabras siempre yo creí Si nunca estabas junto a mí ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? ¿Cuántas veces lloraba por ti? Sin encontrar que moría de dolor Te alejabas más de mi amor No puedo decir que seas feliz La verdad que te lo deseo Que el alma termina odiéndote Si nunca dejé de amarte No puedo decir que seas feliz La verdad que te lo deseo Que el alma termina odiéndote Si nunca dejé de amarte Decir que seas feliz No puedo Pero cómo duele el alma Terminar odiéndote Si siempre Si siempre Si siempre te he amado Ya está sonando Corazón cerrado Muy buenas noches ¿Cuántas veces no quise vivir? ¿Cuántas veces me quise morir? Esas palabras siempre yo creí Si nunca estabas junto a mí ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? ¿Cuántas veces lloraba por ti? ¿Cuántas veces me quise morir? Sin importar que moría de dolor Y alejabas más de mi amor No puedo decir que seas feliz La verdad que te lo deseo Que el alma termina odiéndote Si nunca dejé de amarte No puedo decir que seas feliz La verdad que te lo deseo Que el alma termina odiéndote Si nunca dejé de amarte Corazón cerrado ¡Duele el alma! ¿Dónde están los aplazos para Irma Guerrero? Vengan los aplazos fuerte Saludos por ahí Abrazos por acá disfrutando de las fiestas ¡Gracias!